Pues pasamos ahora a la siguiente presentación, que en este caso es la del doctor Luis Rendón Pimentel, que ahorita la van a compartir, por ahí la presentación aquí la tenemos nosotros, no sé si, sí, bueno, el ingeniero, el doctor, perdón, Luis Rendón Pimentel, yo creo que muchos o la mayoría lo conocemos, pero siempre es bueno, hace un resumen de su resumen, de su currículum. Bueno, él es ingeniero grónomo especialista en irrigación de la antigua ENA, hoy universitario como Chapingo, tiene una maestría en el programa antes de reurenaje en el club de los graduados, hoy el programa de hidrociencias. Tiene un doctorado en mecánica de fluidos por la Universidad Científica, Tecnológica y Médica, Joseph Fourier de Irenoble. Bueno, en la parte, fue profesor varios años en el Centro de Educación y Centro de Educación, fue coordinador, de hecho en el INTA, cuando trabajé, muchos que trabajamos en el INTA, pues fue nuestro coordinador en este tiempo y también por 17 años fue gerente del Instituto de Riegos, yo creo que es de las personas que más conocen sobre la parte histórica y el desarrollo del Instituto de Riegos, es la voz, yo creo que, cantante, muchas de las que estamos en este tema. Como actividades también relevantes, fue presidente de la Nación Especialista de Enrigación, lo que sería la NEI, también fue presidente del Comité Mexicano del ICIT, o MEDSIT, como lo conocemos, y también fue asesor técnico de la sección mexicana de la Comisión Internacional de Límites de Aguas entre México y Estados Unidos, lo que sería la SILA, México. Pues vamos a pasar, él va a hablar sobre la política óptima de extracción de aguas de las precios de almacenamiento, vamos a compartir su presentación, nosotros también aquí la tenemos, y bueno, es un tema creo que todavía no he estado claro y que muchos de los problemas nacen en el sentido de tener claro cómo vamos a extraer cuánta agua tenemos, pero también cuánta agua tenemos que entregar, cuánta agua tenemos que guardar para el siguiente año, y sobre todo basado en simulaciones históricas que permitan optimizar, no solo para uso agrícola, sino para otros usos, y sobre todo ahora que tiene mucha presión la parte ecológica. Pues estamos compartiendo ya su presentación, doctor, pues bienvenido y adelante. Muchas gracias por la invitación, Waldo, y una felicitación por esta iniciativa que has tomado de convocar a expertos en temas muy de actualidad y de mucha importancia para el manejo del agua en la agricultura de este país. Me da mucho gusto compartir el foro con el ingeniero Lomelí. Yo recibí un gran apoyo cuando él fue jefe de distrito de riego en Nayarit, de ahí pasó a un distrito muy importante, muy complejo, que es el 075, el Río Fuerte, luego en Guasave, 063, y con el ingeniero de Liceo Villagrana, que estaba allá en otro distrito muy importante, muy problemático, el 097, Lázaro Cárdenas, Michoacán, en la Tierra Caliente, con sede en Apatzingán. Y, bueno, también no tuve mucha interacción con el doctor Arellano, pero bueno, también me da mucho gusto compartir el foro. La siguiente, por favor, Waldo, la primera. Bueno, miren, estas son las fuentes, estos son datos que salen de las estadísticas de los distritos de riego, aquí nada más ejemplo del año agrícola, que empieza el 1 de octubre, 2001, aquí en este caso, y termina el 30 de septiembre de 2002, y hasta el 2016, 2017. Las fuentes de agua en los distritos de riego son las presas, y si ustedes ven, es el volumen más importante. Podemos ver que cuando se presentó la helada del frente frío el 3-4 de febrero del 2011, que se resembró, bueno, pues se extrajeron 24 mil millones de metros cúbicos de las presas de todo el país, donde Sinaloa contribuyó bastante, estamos hablando del 69%, pero en uno de los años en plena sequía hidrológica, pues se extrajeron nada más 13 mil millones, el 55, estaba hablando 2003-2004. Luego tenemos las derivaciones, aquí pesa mucho el agua que entrega Estados Unidos del río Colorado, de acuerdo con el tratado para el riego del distrito de riego 014, Baja California y Sonora, y bueno, ahí estamos hablando de 1.800 millones, básicamente pues tenemos todos los distritos de Veracruz, entonces son importantes las derivaciones, pero si vemos pues las derivaciones son muy estables. Luego, si vemos, los pozos profundos no son muy importantes en cuanto a volumen, estamos hablando de un 11%, y aquí sobresalen los distritos de riego costeros de Sonora, que básicamente se abastecen de puras aguas subterráneas, está hablando de Guaymas, Costa Hermosillo, Altar Pitiquito Caborca, y luego tenemos para mí el distrito de riego que maneja mejor el agua subterráneas, el 066 Santo Domingo, y luego tenemos los de la península de Yucatán, estamos hablando de Ticul, estamos hablando en Yucatán, estamos hablando del río Hondo en Quintana Roo, y luego tenemos bombeos de fuentes, aquí destaco la planta de bombeo del Porvenir, con el que se riega ahí Pujalcoy, en la Huasteca, básicamente San Luis Potosí, un poquito en Veracruz y otro poquito en Tamaulipas, ¿no? Y bueno, entonces estamos hablando pues que el volumen más importante y más variable es el de las presas, por eso, y ahorita lo expresaba muy bien Lomelí, hay poca agua en las presas y va a ser complejo este año agrícola, que empezó el 1 de octubre de 2020 y debe terminar el 30 de septiembre del 21. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el objetivo pues de una política óptima de extracción? Que tenemos que disminuir la variabilidad de la oferta de agua en las presas de almacenamiento entre un máximo y un mínimo. Yo puedo tener una política de cero, de faltante de agua en toda la historia, pero pues el volumen máximo, el mínimo, el máximo tendría que ser muy pequeño y el mínimo casi igual al máximo. Es lo que vamos a ver ahorita, cómo se maneja esta política óptima. La siguiente. Bueno, miren, hay un modelo tipo óptima que se tiene en la gerencia de distritos de riego y que fue el que aplicamos en estos casi 18 años que estuve yo desde el 16 de marzo del 98 hasta 31 de diciembre del 2015. Se requiere y se tiene las series hidrológicas de los escurrimientos mensuales. Es suficiente un paso de tiempo mensual, ¿no? Y entonces se tiene desde el año 1, desde octubre a septiembre hasta el año y más 1. Eso se requiere tenerlo. Y eso son datos que maneja la Subdirección General Técnica y que se le pasa a la Subdirección General Hidroagrícola y aquí a la Gerencia de Distritos de Riego. Esta es una de la información que requiere un modelo tipo óptima. La siguiente. Bueno, el modelo tipo óptima, la base es la ecuación de conservación de la masa. ¿Y qué dice esta ecuación de conservación de la masa? El almacenamiento que yo tengo al mes siguiente depende del almacenamiento del mes actual más las entradas menos la salida. ¿Y cuáles son las principales entradas? Pues son los escurrimientos registrados en el mes más el volumen perdido, más el volumen aportado por la lluvia en el vaso. Que eso se toma como la lluvia mínima observada en el periodo de ese mes por el área que se tiene en ese mes en la presa. Nos da el volumen que aporta la lluvia directamente sobre el vaso. Y las salidas, bueno, pues es la extracción que yo supongo para ese mes y la pérdida que yo tengo por evaporación también que aquí se toma la evaporación máxima multiplicado por la superficie del vaso y las pérdidas que se tienen por infiltración. Pero el almacenamiento mensual está sujeto a estas restricciones. Que el almacenamiento debe ser mayor al namino, que ahí cada presa se conoce, y menor o igual al namo. Es decir, una vez que llega al nivel de conservación, toda esa agua sale y se va para abajo. Digamos, la parte central del modelo. La siguiente. Y se requiere, pues, conectar, digamos, se requiere conocer cuál es la demanda máxima y la mínima. La demanda máxima que se tiene, pues, es el volumen que yo requiero extraer de la presa para entregar el volumen concesionado a las acciones civiles de usuario en los puntos de control. Y la demanda mínima, supongo yo, pues, cuál es la restricción que quiero observar. Por eso esta restricción, pues, este coeficiente de R varía entre cero. Si es uno, pues, yo les voy a dar la demanda máxima. Y si es menor que uno, pues, va a tener esa restricción. Esto lo conocen muy bien los jefes de distrito y sobre todo los jefes de operación porque hicimos mucha capacitación en los 17 años sobre este tipo de optimización. La siguiente. Y entonces se optimiza de acuerdo con un modelo que propuso el doctor Antonio Acosta Godínez, que era en ese tiempo el gerente de Aguas y Ingeniería de Ríos de Lagacir, y Vicente Castañeda. ¿Y qué dicen? Oye, la extracción anual que yo le voy a sacar a una presa va a ser, se va, va a ser igual al almacenamiento que yo tengo el primero de octubre, cuando inicia el año agrícola, multiplicado por un coeficiente alfa, que es la pendiente de la recta más la ordenada al origen. Y está sujeto el almacenamiento mensual a que no debe bajar del namino porque entonces no puedo sacarle agua a la presa y satisfacer el compromiso. Y debe ser igual la mejor al namo. Es decir, una vez que llega al namo, eso se va. Sobre todo, pues, la mayoría de las presas en distritos de riego son de vertedores libres, ¿no? Pero sí hay algunas que tienen vertedores controlados, entonces sí hay que operarlas con puertas y dejarlo pasar. Y lo mismo, la extracción anual debe ser mayor a la demanda mínima y menor a la demanda máxima. No se vale, pues, sacar más agua que la máxima porque entonces me va a hacer falta para el siguiente año, que era lo que lo hacían mucho los comités hidráulicos cuando yo llegué. Pero creo que ahí está Villagrana, está Lomelí, que logramos, pues, en mi época, meter mucho orden. ¿Por qué? Porque esto es impecable, pues, desde el punto de vista técnico y legal, ¿no? La siguiente. Bueno, aquí uno de los sistemas muy problemáticos y de mucha actualidad es el sistema de presas, la boquilla y las vírgenes. La presa boquilla, ahí, bueno, sigue siendo útil, ¿no? Aunque ya terminó, cumplió su vida útil, porque esa se terminó. Esa la concesionó Porfirio Díaz a unos canadienses para generar electricidad y se terminó en 1916. O sea, ya cumplió 100 años y sigue trabajando a la perfección. Es una presa muy grande, de 2,893.6 de capacidad de conservación. Es una presa que tiene un vertedor libre. Y luego viene la otra. Esa está sobre el río Conchos, ahí en el poblado de la boquilla, arriba de San Francisco de Conchos, que se puso muy de actualidad. Y la otra, pues, es las vírgenes, que también es muy grande, muy antigua, 1941 al 49. Sobre uno de los afluentes del Conchos, San Pedro, muy cerca ahí de Delicias, ahí más cerca de Rosales. Y una presa, pues, de regular tamaño, de 355. O sea, ahí se tiene una capacidad de 3,249 millones. La siguiente. Bueno, cuando yo llego, y Lomeli lo decía, estaba, pues, la crisis de que se había cerrado el ciclo 25 con un faltante. Estábamos en el ciclo 26 y el faltante seguía creciendo. Y, entonces, se tuvo, pues, el ingeniero Ramos, la sapiencia. Él era muy hábil para hacer sus negociaciones. Y les dijo, bueno, pues, lo que se requiere, pues, es invertirle al distrito de Riego. Pero la pregunta que yo le dije, oye, los módulos 7 y 8, que tú los conoces muy bien, que estamos hablando de la margen izquierda del arroyo Bachimba, eso nunca se riega. ¿Para qué le vamos a meter inversiones, infraestructuras? Y, además, le mostré que ese distrito estaba sobreconcesionado. Le dije, oye, ¿por qué no disminuimos concesiones? Y fue toda una polémica al interior de la Conagua. Y, bueno, un derecho, de acuerdo a la Ley de Aguas Nacionales, el artículo 24, un derecho es que puede renunciar a la concesión. Entonces, se les daba a aquellos usuarios que nunca habían regado, pero que estaban en el padrón de usuarios, un apoyo. Este dinero venía de Zagarpa, lo conocen muy bien. Yo no sé si está conectado Ricardo Valdés Morales, que era el ingeniero en jefe del 05 Elicias, y con él lo operamos. Y le disminuimos al módulo 7, que es de los módulos grandes, 5,515 hectáreas. O sea, pasó de 23,948 a 18,000. Y esos usuarios se dieron de baja del padrón de usuarios. Y también se les disminuyó al título de concesión, pues, el volumen que tenían derechos de usuarios, que fue de 65. El módulo 8, menos, más pequeño, pues, ahí fueron 2,192, quedó en 4,778 y se disminuyeron en 26. Es decir, pues, disminuimos ahí 91 millones. Eso está documentado porque había que informar, pues, incluso a la SILA. En ese tiempo me dieron como asesor y ahí vamos a informar. La siguiente. La siguiente igual. Bueno, miren, ¿cuáles son los usuarios que tienen derecho? Eso es lo que quiero decir, porque aquí, pues, no aparece Tamaulipas, que con derecho del agua de Boquilla. Son el distrito de Riego 05, las asociaciones civiles de usuarios, tienen concesiones de uso agrícola y anteriormente en puntos de control tenían 1,142. Al disminuirlo al 8, al 7, 8, quedó esos títulos 950. Luego, tenemos ahí las labores viejas de Camargo, que es San Francisco de Conchos y Camargo. Ellos ahí nunca han aceptado. Yo no sé si ya les dieron la concesión, pero se les aparta, pues, porque ellos siempre querían más, 85 millones. Y esas son las labores viejas de Camargo. Están las labores viejas de San Francisco de Conchos con 32. Y la ciudad de Camargo tiene cuatro galerías filtrantes que mandan, pues, Camargo, básicamente, le llega agua del acuífero. Esta es una parte complementaria. Esto, no sé si está conectado Elías Calderón. Ahí, un excelente ingeniero en jefe. Él hizo todo este trabajo y con eso lo manejamos, pues, ahí, ¿no? Y entonces, fíjense lo que ahora. Yo antes, para satisfacer estas concesiones, yo necesitaba extraer 1,274. Y ahora, nada más es 1,082. Eso fue una parte muy compleja de esas negociaciones, pero se llegaron, pues, acuerdos siempre y cuando haya manera de negociar, pues, ¿no? Los usuarios se ponen muy molestos cuando llegan si les quieren imponer algo. La siguiente. Y aquí está la política óptima que obtuvimos nosotros y se aprobó en Comité Hidráulico del Distrito de Riego que, de acuerdo, pues, al artículo 76, el Comité Hidráulico es el cuerpo colegiado para el uso eficiente del agua en infraestructura. Y se le puso como demanda máxima 1,082.7, que es lo que necesitamos extraer. Y como mínima, se acordó el 50%. Entonces, se optimizó. Y la pendiente de la curva es .6751.022. La ordenada de los orígenes, menos 28.286. Y si yo corríamos este modelo y se repetía la historia, que estamos hablando de 60 años de escurrimientos, fíjense, 44 años iba a dar 1,082.7, y 14 años iba a dar 541.4, entre el límite y el máximo eran 14, y solo dos años les daba el mínimo. Jugamos mucho con esos máximos. Entonces, esto fue lo que se acordó, y esto es lo que se vino aplicando desde entonces, y era lo que solicitaba el Comité Hidráulico, y era el que autorizaba el Comité Técnico, en ese tiempo se llamaba Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas. La siguiente. Mira, y esto fue fundamental. Los títulos decían que el volumen indicado era el promedio. Y entonces, cuando había agua, como decía el filósofo de OEMS, le podías dar más, y cuando no había, pues no les das, ¿no? Fíjense nomás lo que decían los títulos. ¿Quién los llegaba a caernos? Bueno, yo también hablé muy bien con el ingeniero Ramos, le dije, oye, eso no se puede manejar así, porque las presas son, olvídense del cambio climático, siempre ha existido esta variabilidad en las aportaciones. Entonces, las presas son precisamente para guardar agua cuando tengo, y hacerle frente cuando no tengo. Entonces, esto, ahí delicias, ellos saben que hubo un año que no se abrieron, porque hubo tres años que sacaron más del concesionado, 1.400 millones, y bueno, pues no se puede manejar. Y se cambiaron los títulos, y ahora dice, el volumen indicado en la carátula es el máximo que yo lo voy a sacar. Y bueno, cuando haya agua en la presa, pues te voy a dar el máximo, y cuando no, te voy a dar el mínimo. Y eso, pues, eso aparece, y eso fue para mí un gran avance que logró la administración. Y tuvimos la ventaja, pues, de que como los títulos se vencieron, se renovaron ahora con esta modalidad. Eso para mí fue un avance. Yo espero, pues, que en la ley hay algunas voces que dicen que se regrese la anterior. Eso es no tener idea de lo que es el manejo de precios. La siguiente. Bueno, miren, aquí está. En el 2005, 2006, el 1 de octubre, todavía ha estado negociando, había 1,547, y se extrae, fíjense, 665, pero al ingresar, 2,779, derrama la presa, las vírgenes, y ustedes recordarán que había ahí una tecnología que la llamaban el Rubberdam, la inflan por primera vez, y yo les decía, porque ya traíamos el problema, pues, para cumplir con el agua en el ciclo 26, y oye, una vez que regulemos la avenida, ábrele, y no, pero bueno, cuando se ve que estuvo a punto de reventarse de las cinco capas que tenía la llanta, se rompieron tres, pues dijeron, no, pues bájenle, y entonces, esa agua llegó al granero, y le dimos paso para que llegara al río Bravo, y eso, los usuarios no se oponen, pues, porque es un agua de más, luego viene 2006, 2007, con presas casi llenas, boquilla estuvo a punto de llenarse, y la que sí teníamos llena era las vírgenes, y eso, pues, se maneja como un sistema, no sé si saben, elías, los que han estado en ese distrito, básicamente, con agua de boquilla, llega hasta la derivadora, Andrés West, o las pilas, ahí arranca el Conchos, dejas todo el agua, la unidad Conchos, de este agua, con el canal principal Conchos, pero le pasas un agua, a la, este Conchos, en punta de canal, termina, en el río, de San Pedro, y hay juntas, el agua de las vírgenes, que está como a 120 metros, y ahí de la derivadora, la mete al San Pedro, o sea, se maneja como sistema, luego, pues, con presas llenas, fíjense, se extraen nada más, 947, guardando agua, para futuro, pero luego se viene, la gran, aportaciones, de septiembre, ese año, en el Conchos, fue excepcional, septiembre, octubre, y, bueno, pues, derramaron 1,900, casi 2,000 millones, y fue cuando se inundó, Ginaga, y bueno, pues, ahí, se termina ese ciclo, el ciclo 27, porque se llena, el agua, la capacidad, de las presas internacionales, con agua, de propiedad de Estados Unidos, y se canceló, ahí pues, y todos los faltantes, que no había habido nada, ya, en eso íbamos muy bien, y luego viene, 2008, 2009, pues, también, fue muy buenos, ingresan, pero, lo que quiero contar, es que nunca, estuvimos sacando más, del volumen máximo, que ya habíamos acordado, no obstante, que las presas, estaban llenas, lo que nos interesaba, pues, es, que las presas, derramaran, para que, llegara, pues, a, Ojinaga, ahí se contabilizara, el tercio de Estados Unidos, y dos tercios, se fuera, a amistad, entonces, ¿no? Luego ya, viene, ahora sí, los años malos, 2010, y empieza el famoso, ciclo 34, y bueno, pues, no ven, ahí, y, pero, lo que yo quiero, demostrar, es que, siempre, pues, estamos sobre ese máximo, y, luego después, viene un año malo, 2012, 2013, hay 1900, se aplica la política óptima, 521, luego viene un año mejor, y, bueno, yo, salgo, pues, en 2015, teníamos la presa muy bien, 2730, entonces, esto, pues, creo que, lo reconocen los usuarios, lo reconocieron todos los distritos de Río, que deberíamos ir, a una política óptima, de extracción de agua en las presas, no hay de otra, si quieren hacer un uso eficiente en el agua, la siguiente. A ver, esto es fundamental, la 4T, dijo, que el agua, en Agrícola 2021, 2020, 2020, estaba garantizado, miren, el 1 de octubre, estos son datos de la Conagua, Boquilla, tiene 900, tenía 921, y las Vírgenes, estaba vacía, estaba hablando de 1006, si aplicamos la política óptima, nada más le van a autorizar, 591, eso es, el 54.6, de su concesión, eso pues, ya cambió el discurso, la 4T, que decía, no sé cuál es el problema de Chihuahua, si tienen garantizado, el año 2019, eso nunca estuvo en discusión, el que estaba, y le preocupaba a los usuarios de Chihuahua, era el 20, 2021, y, y decía, ¿dónde le van a dar agua? Pues, ni vaciando las presas, le das los 1,083, que es la concesión, entonces, sí, ah, dicen, no, es que está garantizado el uso público, pues claro, son 15 millones de, de Camargo, pues claro que sí, ¿no? Entonces, sí, pues aquí está, estos son datos duros, y bueno, así está la situación, la siguiente. Y ahora, ¿cuánto le vas a sacar a Boquilla, y cuánto le vas a sacar a las vírgenes? Bueno, ahí, también, los distritos de riego, pues tienen un modelo que se llama el fundazo, bueno, aquí básicamente, pues todo lo vas a sacar de Boquilla, porque las vírgenes, pues no tienen manera de sacarle, ¿no? y el almacenamiento del mes siguiente, pues es el almacenamiento actual, más las entradas, menos las salidas, pero aquí está, pues cuáles son las entradas, pues es el escurrimiento, pero a ojo, el escurrimiento no lo conocemos, lo que conocemos es la función de aportaciones o de escurrimiento, y aquí, bueno, cuando yo llegué, los jefes de distrito, y los comités hidráulicos, siempre hacían, y aquí está Lomelín, está Villagrana, desde, que lo hacían al 50%, y venía la crisis, cuando entraba menos del 50%, acordamos, y hubo unos lineamientos, firmados por el director, que íbamos a hacer el modelo FUNBASO, con un escurrimiento esperado al 98% probabilidad, que es el año más seco, ¿qué es lo que quiere decir esto? que en 100 años, yo estoy garantizando, es al menos ese escurrimiento más, y entonces, creo que eso también lo entendieron los comités hidráulicos, hay que explicarles, y bueno, entonces está también la lluvia, oye, pero házmelo con la lluvia mínima, y las extracciones, bueno, pues ahí, se empieza a jugar, cuánto le voy a extraer, y están las pérdidas de evaporación, e infiltración, Boquilla, tiene pérdidas muy fuertes, de infiltración, cualquiera que haya estado ahí en los filtros, un lugar precioso, pues ahí le pusieron, unos filtros, para evitar, pues la supresión, y no se les fuera la, no está sobre Boquilla, está sobre uno de los diques, eso, pues, cualquiera que haya ido, lo que pasa es que hay que, recorrer los distritos de riego, y bueno, igual, está sujeto a esta restricción, el almacenamiento, pues está entre el lámino, y el lámigo, cada mes, la siguiente, y bueno, ya para terminar, ¿qué podemos concluir? Que las presas del almacenamiento, son la fuente de agua, más importante, de los distritos de riego, pero también son las más variables, en el tiempo, y la política óptima de extracción de agua, de las presas del almacenamiento, permite estabilizar su oferta, entre un máximo y un mínimo, pero esto lo deben definir, los comités hidráulicos, esto no se pueden imponer, ahí, a Lomelí, a Villagrana, pues les consta, todas estas negociaciones, que se hacían, pues, pero sustentadas, en un fundamento técnico, y jurídico, la siguiente, y bueno, ¿qué recomendaría? No sé, si está conectado, el doctor Nahum, o el subdirector, el ingeniero, Aarón, Mastacho, Madragón, bueno, debería tener, la política de extracción de agua, de cada presa, si está de presa, a los distritos de riego, esto, pues, hay que ponerse a trabajar, y proponer, hay que proponer, y luego, ir a negociar, y que se aprueben, en los comités hidráulicos, de cada, esta política, cuando yo llegué, que era como un mercado, oye, dame tanto, y no, no, espérate, esto tiene un sustento técnico, no es así, pues, un mercado, y qué mal, no, no, esto, y ojo, que les quede claro, y Lomelí sabe del problema, el agua es, del 1 de octubre, al 30 de septiembre, y luego no andan con que volumen adelantado, eso, pues, yo creo que, fue un gran avance, que tuvimos, y yo creo que, se debería hacer, y esto, pues, es nada más, ponerse a trabajar, no cuesta mucho dinero, yo creo que, se pudiera hacer, dentro de la austeridad, de la 4T, pues, muchas gracias, y espero no haberme pasado, Waldo. Gracias. Gracias.